¡Oye tú! Oye, gran uja maleducado, te crees el muy listo, ¿no es así? Pues ya me cansé de ver cómo haces sufrir a los demás. ¡Mister Satán, el campeón mundial, te dará tu merecido! ¡No hay malandrí que se escape de mis manos! Ahora verás qué clase de castigo te tocará. ¡Espero que estés preparado! Una vez que te toque pelear conmigo, te aseguro que te arrepentirás. Entrometido, se hubiera quedado escondido para no meterse en problemas. ¡No! 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 Está temblando, ¡está temblando! ¡No! 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 ¿Pero! ¿Y ahora qué está pasando? ¿De qué se está quejando Maju-Kuu? ¿Pero qué le pasa? Probablemente no soporta el poder de mi presencia ¡Lo logré! ¡Le gané! ¡A ver, a ver! ¿Qué me sucede? ¡Sufre! ¡Sufre! ¡Sufre con los poderes! ¡Eres de mi agradable, increíble presencia!